Habló fuerte y claro para negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú. ¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Este calificativo al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse al gobierno de Dina Boluarte. Puso en manos del Grupo de Río la polémica decisión de la entrega de la Jefatura de la Alianza Regional, formada por Chile, Colombia, México y Perú. Sin antes insistir en que la destitución de Pedro Castillo fue un golpe de Estado. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues lo hacemos. Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. Durante la conferencia matutina de este viernes, López Obrador también hizo hincapié en que siempre ha tenido voluntad de entregar la posta a Perú. Pero que estos intentos fueron intencionalmente frustrados para perpetrarse un golpe de Estado técnico. Cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron. Por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico. El mandatario mexicano también tuvo palabras para referirse a la labor de la prensa peruana. Toca al son que les marca la oligarquía. Es gravísimo lo que sucedió en Perú. Las duras declaraciones se dieron tras las acusaciones en contra del mexicano por injerencia en asuntos peruanos. Luego de que la mandataria peruana lo instara a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico. Además de asegurar que el apoyo que este le brinda a Pedro Castillo está perjudicando a los demás países.